Todos en la casa de los famosos, esta tarde de martes, trabajando, limpiando, poniendo bella la casa, mientras que hoy harán el juego para decidir quién será el primer finalista. Todos en los quehaceres, mientras Pepe ya recordando a Leida y pensando quién será el próximo eliminado, teniendo en cuenta que eliminaron a Diego. También, ¿por qué no? Pensando en quién será el primer finalista esta noche. Realmente, ellos están hoy en armonía todos, unos como ven limpiando en la cocina, otros allá en el baño, otros en otras áreas de la casa. Veo unidad, veo armonía. Si te ha gustado el contenido de mi canal, dame like, suscríbete y mueve la campanita para que te lleguen más notificaciones.